Tengo que acostumbrar a no vivir más sin tu amor Te alejas, me dejas y por ser tan pobre, quien como tú La vida te enseñará a no jugar con el amor Ese día te acordarás de mis palabras, te acordarás de mi falso amor Si te vas corazón no vuelvas más, si te vas no te buscaré jamás Que me dejas tú por ser tan pobre, te juro que no olvidarás mi nombre No lo olvidarás El muñeco de la cumbia Me tengo que acostumbrar a no vivir más sin tu amor Te alejas, me dejas y por ser tan pobre, quien como tú La vida te enseñará a no jugar con el amor Ese día te acordarás de mis palabras, te acordarás de mi falso amor Si te vas corazón no vuelvas más Si te vas no te buscaré jamás Que me dejas tú por ser tan pobre, te juro que no olvidarás mi nombre No lo olvidarás Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo